La Policía Nacional rechazó cualquier acto de apología al nazismo y ha tomado las primeras decisiones drásticas por los hechos en la Escuela Simón Bolívar de Tuluá. La polémica se desató al conocerse una serie de fotografías publicadas en la misma cuenta de la policía donde se aprecia una actividad realizada en la Escuela de Policía Simón Bolívar de Tuluá. Aquí se ve a varios aspirantes recrear escenas alusivas al periodo de la Alemania nazi. Luego de que las imágenes de los estudiantes usando emblemas nazis se hicieran públicas, la policía emitió un comunicado explicando que el suceso se dio en medio de una actividad de carácter pedagógico sobre historia universal y que la decisión de usar estos símbolos fue equivocada en consulta. Dicho evento le costó la cabeza al director de la escuela, el coronel Jorge Bayona Sánchez. El uso de emblemas nazis y la caricaturización del uniforme policial son inaceptables y por ello se toma la decisión de remover del cargo al director de la escuela, Simón Bolívar, de manera inmediata. Hasta las embajadas de Israel y Colombia rechazaron el acto en que varios uniformados aparecieron portando símbolos alusivos al nazismo. La Dirección Nacional de Escuelas y la Policía Nacional ofrece excusas públicas a la comunidad judía y a todas aquellas personas ofendidas por los desafortunados sucesos ocurridos en Tuluá. La inspección de la policía interrogará a por lo menos cinco oficiales y tres suboficiales para conocer cómo y por qué realizaron este tipo de actividades.